Tener una cita es uno de los momentos más lindos que podemos vivir y por eso queremos lucir un makeup perfecto. Hoy lo haremos utilizando solo un tono del trío de sombras. Luego con un lápiz delineador y muy buen pulso realizamos un trazo bien pegado a las pestañas superiores. Para terminar aplicamos la máscara para pestañas que dará el toque final a los ojos. Un tip, úsalo solo en las pestañas de arriba. Colocamos rubor en forma diagonal para afinar el rostro y un labial fabuloso que será el protagonista del makeup. Un toque de tu fragancia preferida y estás lista para conquistar.